Hola a todos, hoy estoy de nuevo por aquí para hablaros de otro ingrediente y en este caso vengo a hablaros de la niacinamida. Seguramente si tenéis la piel grasa ya conozcáis este compuesto, pero si no, también os quiero hablar de él porque la verdad es que la niacinamida, que es un derivado de la vitamina B3, es un ingrediente de multifunción que viene genial para todo tipo de piel. La niacinamida casi todo el mundo la conoce porque ayuda a regular la producción de grasa de la piel, por eso es un muy buen ingrediente si tiene la piel grasa y quiere controlar ese exceso. Pero no solo tiene esa función sino que también ayuda a combatir la hiperpigmentación de la piel, también ayuda a mantener la hidratación de la barrera cutánea, además de ayudar a producir colágeno, haciendo que la piel esté mucho más firme y elástica, también ayuda a combatir el daño solar en la piel. Esto me parece muy interesante ya que como sabéis el daño solar hace que la piel tenga un aspecto mucho más envejecido y utilizando niacinamida vas a hacer que tu piel tenga un aspecto mucho más joven y también ayuda con la regeneración celular, lo que va a hacer que la piel tenga un aspecto mucho más joven durante mucho más tiempo. La niacinamida es un compuesto que podéis utilizar tanto de día como de noche, pero es importante saber con quién se puede combinar y con quién no. Depende de la concentración de la niacinamida, no se recomienda que la utilices junto con vitamina C en la misma rutina, es decir, si la utilizas por la mañana, pues la vitamina C es utilizada por la noche o viceversa, si las concentraciones de estas son muy altas. En este caso os voy a enseñar la niacinamida de caña, que aparte de... Niacinamida tiene otros ingredientes que van a hacer pues que la piel tenga ese aspecto mucho más saludable, mucho más uniforme y aparte, por supuesto, ayuda a controlar ese exceso de grasa que siempre está bien. Para que veáis la textura, tiene una textura bastante fluidita y se absorbe súper bien. También ayuda a reducir el tamaño del poro. Si tenéis la piel con un poro bastante abierto, no va a cerrarse completamente, pero sí va a hacer que con el uso continuo ese poro esté un poquito más fino, pero no va a desaparecer, tenedlo en cuenta. En la cajita de información vamos a dejar el link a este producto, además de todas nuestras redes sociales, para que si tenéis cualquier duda nos podáis seguir por allí. También os recuerdo que si sois de Murcia o alrededores, tenemos una tienda física en el centro de Murcia, en la que podéis ver todos los productos que tenemos en persona y además si estáis interesados en hacer algún tipo de taller, ya sea de maquillaje, cuidado facial, podéis contactar con mis compañeras que también vamos a dejar en la cajita de información pues todos los sitios por los que podéis contactarle para concretar ese taller. Creo que no me dejo nada más, así que ¡hasta luego!